Bueno, venimos ya por sexta vez acá a los Juegos Renegrinos. Estamos acá con Adirana, que es la otra profe. Este año trajimos atletismo femenino y ajedrez masculino. Bien, ya se están preparando para competir. ¿Cómo va a ser? Ya están de hace rato, pero desde marzo están preparando a las chicas. Bien, ¿y cómo vienen? Vienen bastante, bastante bien. Trajimos bastantes suplentes. Porque tuvimos que llamar un equipo último momento a las Ebol y las pasamos a atletismo. Así que somos bastantes este año. ¿Y se quedan todo el día aquí en el bolsón? Todo el día, hasta las 3 de la tarde más o menos. Tienen toda la competencia. ¿La competencia va a estar por alargar ahora? Sí, ya. Ya tenemos que irnos porque ya están alargando ahora. Tienen todas las pruebas. ¿Cómo va la preparación de las chicas? Bastante bien. El objetivo nuestro siempre es que ellos la disfruten y la pasen lindo. Después el resto sí ganamos mejor, pero si no, que vean que hay otra cosa diferente que es la que tenemos todos los días. Y que se encuentran con otros chicos de su misma idea y que hacen exactamente lo mismo en otro lugar. Ese es el objetivo. ¿De qué edades vinieron hoy? Y ellos son categoría 2000 y 2001. 12, 11 y 12 años. Va a ser la última competencia porque la mayoría está terminando el séptimo grado. Ya pasan a primer año. Hay chicas que ya vinieron el año pasado, tenemos acá, hay tres que no quieren salir, Marina, Paula y Camila, que ya vinieron el año pasado y Lorena. Tenemos cuatro de hace dos años que es el tercer año consecutivo que vienen. Así que con todas las pilas.